¿Cómo están mis panas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a trabajar con los shakers. El vídeo más exitoso que ha tenido mi canal ha sido sobre movimientos básicos con shaker y hoy vamos a hacer una actualización de ese vídeo, así que sin más que agregar comencemos. El primer movimiento es la rotación del shaker adentro de la mano, no es ningún lanzamiento, el shaker no va a estar en el aire, no, va a estar pegado a la mano rotando. Recuerden cuando hagan este movimiento el shaker tiene que moverse 360 grados, como comienza va a terminar. Este movimiento yo lo uso muchísimo para comenzar un pull, también lo pueden hacer durante cualquier rutina de flare, presten atención como mi shaker va a estar moviéndose siempre la mano. Aprendiendo este movimiento no solo lo tienen que hacer con el shaker, también puede ser con los vasos o si van a usar cualquier steering glass podemos hacer ese spin y listo. No importa cualquier pull que vayan a hacer, ese movimiento puede ser agregado. Servimos. Para aprender a hacer este movimiento correctamente debemos rotar el shaker y colocarlo de una forma acostada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La parte de la base, tráiganla hacia el pecho y de un solo golpe llévenla hacia afuera abriendo la mano y capturando el shaker. Estamos hablando de dos movimientos, uno, dos, uno, dos. Pueden hacerlo con la mano izquierda o pueden hacerlo con la mano derecha, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera. También pueden hacerlo hacia el frente, pero considerablemente hay mucha seguridad si pueden hacerlo hacia los lados. Entonces sin tener que hacer el típico aburrido servido, podemos hacer un pequeño spin con el shaker. Con este movimiento se van a ver muchísimo mejor de esta manera. Y comenzamos el cóctel. Siguiente movimiento, vamos a hacer una vuelta con el shaker, pero es multifuncional porque podemos usarlo de diferentes formas. Fíjense, podemos usar este movimiento antes de servir o después de haber servido. Si se ve muy sencillo, pueden llevar el shaker de una mano hacia otra mano. ¿Cómo realizar el primer flip? Digamos que tenemos un reloj, ustedes están en mis doce. Mi brazo derecho agarrando el shaker lo voy a colocar en uno del reloj. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a bajar solo un poco para darle impulso y con la misma van a subir haciendo un giro para poder capturar el shaker dando solo una vuelta. Bajo, subo, capturo. Voy a girarme para que vean de esta forma. Bajo, subo, capturo. Practiquenlo con la mano derecha y practiquenlo con la mano izquierda. Lo genial de este movimiento es que con ese pequeño giro ustedes pueden llegar a servir muchísimo líquido. Bueno, no muchísimo, digamos como una onza y media, máximo dos onzas. Y fíjense como el líquido se va a mantener adentro del shaker. Digamos, voy a servir una onza y media. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hacemos un giro y vamos hacia cualquier shaker o mixing glass. Lo más importante para dominar este movimiento es calma. ¿Cuál es la parte más pesada del shaker? Díganme. La base, ¿verdad? Por ende, dejen que la gravedad haga todo el trabajo. Lo que van a hacer es bajar, recuerden, darle un pequeño impulso. Suban la base gentilmente y el shaker va a venir hacia ustedes, pero sus manos tienen que estar en high five, como si fueran a dar un high five, ¿ok? Para poder capturar el shaker de esta forma y de esta forma. Si llevan la base hacia el frente, no van a tener ningún problema, pero si lo lanzan por lanzarlo, se va a ver mal y no van a tener control. Además de que no van a memorizarlo donde va a caer todo el tiempo. Ya cuando seas un experto haciendo este movimiento, fíjense cómo lo combino con el segundo. Pueden saltar al siguiente paso que va a ser lanzar el shaker y cambiar la botella de mano para poder servir. Y se va a ver de esta manera. En vez de llevar la base hacia el frente, tienen que rotar toda la mano para llevarla hacia afuera. Digamos que estamos usando los relojes. Esta base yo la voy a llevar hacia mis nueve para poder tener una buena rotación y que caiga gentilmente hacia mi otra mano. Si agarro el shaker con la mano derecha, voy a llevar la base hacia tres para poder desplazarla. Y de aquí pueden empezar a entrenar. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Fíjense cómo yo no hago doble flip. No es necesario. Digamos que sirvo bastante líquido. Haciendo sólo una vuelta pueden prevenir cualquier tipo de spill. Ya cuando tengan este movimiento dominado, ahora viene la parte genial. Tienen que hacer un aplauso. De esta forma. Para hacer el aplauso tienen que darle bastante altura al shaker y muy lentamente giren la mano. No pueden hacer muchos giros porque si la capturan de esta forma van a perder todo el líquido. Así que lentamente vamos a darle impulso al shaker abajo hacia arriba y van a mover rápidamente su mano. Pero ¿Para qué es la palmada? Fíjense, si yo sirvo y quiero pasar el líquido o el shaker de una mano hacia otra mano, con la palmada voy a practicar la forma de pasar la botella de una mano hacia otra mano. Fíjense, corto, paso, palmada y sirvo. Vamos otra vez. Sirvo, paso, palmada. ¡Wapa! ¡Absolutely amazing! Practiquenlo mucho, no requiere tanto tiempo para perfeccionarlo y créeme que al cliente le va a encantar cuando sirves pasas el shaker de una mano a otra mano y el líquido no se bota. Y con este movimiento del flip vamos a saltar al siguiente movimiento que es una combinación de los dos con un pur. Y se va a ver de esta forma. Este movimiento ya lo tenemos, pero ¿Cómo hacer este flip? Vamos a cruzarlo los brazos primero. Ahora tenemos el cruce y tenemos el giro, pero ¿Cómo capturar la botella con una sola mano? Vamos a hacer un servido y agárrenla con el dedo índice y el medio, sosténganla, van directamente hacia la mezcla y sirvan con mucho cuidado. En este punto la botella deja de servir y pueden hacer una parada con la mano, un hand stall. Van hacia su lado izquierdo, dejen la botella arriba, captúrenla con el shaker y van a hacer una bulla que al cliente le va a encantar. Y haciéndolo de una manera fluida se podrán ver así. Muy bien, ahora vamos con el último movimiento. Será más difícil porque requiere la ayuda de un bump. Paso, recuerden el movimiento anterior, guacata. Si eres principiante haciendo flair y todavía no has practicado mucho los bumps, no tienes por qué lanzarlo de esta manera. Pueden colocar el shaker arriba de su codo, damos un golpe para realizar una vuelta y agarra en la botella para servir. Listo, lo voy a hacer de una manera fluida. Fíjense como combine los tres movimientos en uno. Pero si ya dominas los bumps, vamos a hacerlo de esta forma. Extiendan su brazo derecho hacia 3. En 3 vamos a llevar el shaker como si fuera hacia el frente de tu pecho. Y ahora, antes que te vaya a dar un golpe en el hueso, espérate. Vamos a practicar este breakdown. Llevamos el shaker hacia tus 3 o la parte derecha, le damos altura, lo capturan con la otra mano arriba del codo y aquí hacemos el bump. Vamos a hacerlo 3 veces. 1, 2, 3. Ahora con la botella, cuando el shaker está en el aire, tienen que atraparla antes del bump. La botella nunca la lanzamos, el shaker estando en el aire, lo que hacemos es pasar la botella de una mano a la otra y listo. Tienen que estar prestando atención más que todo es en el shaker. La botella no la lanzamos, lo que hacemos es cambiarla de mano. 3, altura, giro, realizo el primer movimiento que les enseñé y hacemos el servidor. Pasamos el shaker de una mano hacia otra mano con un solo flip y se va a ver unbelievable. Ya cuando dominen transportar el shaker de una mano hacia otra mano, pueden hacerle una evolución de esta forma. Lo primero que van a hacer es colocar el shaker mirando hacia abajo. Teniendo mi botella en la mano derecha, con la mano izquierda voy a girar viendo el pulgar hacia abajo. Agarro el shaker casi en la boca y aquí voy a girarlo hacia mi parte izquierda. Con este giro podemos servir y vamos a llevar el shaker a la posición original de esta forma. Lo que van a hacer es una rotación en los dedos. Esto lo van a aprender en dos segundos. Muy sencillo. Teniéndolo en esta posición sin esperar, vamos a cerrarla y llevar de una mano hacia otra mano con el mismo giro que les enseñé. Botella en mano, pulgar viendo hacia abajo, agarramos el shaker, lo giramos hacia la izquierda, servimos, retomamos la misma posición inicial y aquí vamos a soltar el shaker. Ahora vamos a hacerlo rápido. este giro en vez de hacerlo de esta forma que todo el mundo puede hacerlo les tengo una actualización. Esta parte del shaker en vez de traerlo hacia el techo o hacia arriba, traiganlo hacia su hombro para hacer este giro. Fíjense, no es circular, es como diagonal. El mismo movimiento, giramos, servimos, traemos hacia el hombro y listo. Pueden servir directamente o pueden zumbar el shaker de un lado a otro lado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Espero que les haya gustado. Tienen muchas combinaciones nada más con un solo shaker. Si quieren más movimientos de shaker en el canal, déjenmelo saber dándole un buen like a este vídeo y suscribiéndose, activando las notificaciones para que sean los primeros en ver estos vídeos. Como siempre pueden conseguirme en instagram como arroa raúl bartender. No olvides dejar tu comentario si te gustó o no te gustó y como siempre mis panas nos vemos en las barras. ¡Chao!